Y al llevarte conmigo a la barca, te nombraste, señor pescador. Entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron como a mi amor. Y al pensar, de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto las redes que puedan ganarte, que la pesca mejor, y al llevarte conmigo a la barca, te nombraste, señor pescador. 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 En mis manos has puesto otras redes que puedas ganarte la mesa de amor Y al llevarme contigo en la barca me nombraste señor pescador Y al llevarme contigo en la barca me nombraste señor pescador